Todos ellos están Whatsappeando. Claro, este servicio de mensajería instantánea se ha masificado entre los más de 3 millones de usuarios que tiene Smartphone en nuestro país. Pero, ¿qué ha pasado con los rumores que hablan de pagar por tener esta aplicación? Básicamente la gente está acostumbrada a un servicio gratuito. Tú podías bajar Whatsapp en forma gratuita e inmediatamente poner a chatear, a mandar imágenes, a mandar mensajes de voz. Entonces de pronto Whatsapp dice yo voy a cobrar una vez al año 99 centavos de dólar. En Europa quieren cobrar por un año, tres años o cinco años el mismo servicio. Quienes tienen iPhone siempre han pagado 0,99 centavos de dólar por descargar la aplicación. Quienes utilizan el sistema Android siempre han podido descargarla de manera gratuita. Y según los términos de uso, después de 12 meses anualmente se debe pagar la renovación de la suscripción. Entonces no se cobrará por los mensajes, precisamente porque esa ha sido la clave del éxito para que este servicio se haya masificado. Pero este sistema de mensajería instantánea no es el único que existe. Hay otros que son gratis y están disponibles para quienes tienen teléfonos inteligentes. Está el servicio de Gmail. El servicio de Gmail tiene una videoconferencia y tiene teléfono. Tú puedes hacer una videoconferencia solo teniendo la cuenta de Gmail, bajando un plugin, y tú puedes tener una videoconferencia con otra persona en línea. El servicio es bastante bueno y además puede utilizar la conexión Wi-Fi o la conexión 3G. Y es gratis. De partida lo mismo iPhone tienen un sistema de mensajería, lo mismo con Android que tiene mensajería. Facebook también tiene una aplicación que te permite mensajearte con tu amigo de Facebook. Hay otras aplicaciones como Viber que también te permiten hacer casi lo mismo, chatear y hablar incluso por voz a través de Internet gratuitamente. O sea, las opciones son muchas. También está LINE, un servicio de mensajería japonesa gratis. Hasta el momento la competencia más directa de WhatsApp. Como ve, alternativas para comunicarse, que no sea por voz, existen. Solo hay que buscar y descargar la que mejor le funcione por precio y calidad. Mónica Araya, CNN Chile.